Proyecto de ley de protección de datos personales es prioridad en Chile. A continuación, en Latinoamérica, Screening News. A inicios del mes de marzo, durante una conferencia organizada por la Universidad Central y la Unión Europea en Chile, participaron miembros del gobierno para abordar el proyecto de ley de protección de datos para incorporar a la nueva Constitución. Ahí, el ministro secretario general de la Presidencia, Giorgio Jackson, mencionó que el gobierno de Gabriel Boric, presidente de Chile, tiene como prioridad el proyecto de ley de protección de datos, donde se regulará la protección y el tratamiento de los datos personales, creando una agencia que supervisará la efectiva protección de los datos personales. Expertos en materia legal aseguran que, aunque en el diseño de esta ley contribuyeron figuras académicas, empresas y el Estado, aún está en una etapa muy débil, con algunos puntos pendientes de resolución. Por ejemplo, la eliminación de la fuente de acceso público como habilitante para el tratamiento de los datos. Además, sugiere que el incumplimiento de la ley para las empresas debe representar una afectación en su porcentaje de ventas. Y deberán realizarse evaluaciones de impacto de privacidad a órganos públicos y privados cada vez que una nueva tecnología se integrada a su sistema de datos. Finalmente, el proyecto menciona el derecho de la cancelación, conocido coloquialmente como derecho al olvido, afirmando que el titular de datos tiene el derecho a solicitar y obtener del responsable la cancelación o supresión de sus datos personales. Esto ha sido todo por hoy. No olvides consultar la información más relevante de Screening en Multilatin.com. Soy Jorge Macedo, director Latam Sur en First Advantage Multilatin.